Son personas que por cuestiones del destino cumplieron la ley y están pagando un acto que cometieron. Detrás de muros como estos de la cárcel modelo de Bogotá hay 20.000 personas encerradas solo por el delito de hurto en los diferentes centros penitenciarios del país. La justicia los mandó allá porque los considera que son muy peligrosos para la sociedad. Y comparecen ante la justicia así, pero existen otros sitios de reclusión. ¿Sabe usted qué queda aquí? Esto es el centro de estudios superiores de la policía. ¿Y sabe que también sirve como centro de reclusión de algunos sospechosos o ya condenados delincuentes de cuello blanco? Sí, señor. No, no sabía. Esto es CESPO, el centro social y de estudios superiores de oficiales de la policía en el noroccidente de Bogotá. Con aulas, salones para eventos, juegos, cafeterías y muchas, muchas zonas verdes. Y en el casino, en el segundo piso, hay unas habitaciones que hacen las veces de celdas. Detrás de estas rejas también hay sospechosos de haberse llenado los bolsillos con dineros públicos para la salud, la educación, obras de infraestructura, en fin. Y detrás de estas rejas están a esa hora muchos de ellos, mientras la gente se pregunta en las calles, ¿Por qué no están detrás de los muros de una cárcel o centro penitenciario convencional? ¿Acaso son menos peligrosos para la sociedad? Quien comete un delito por estar preparado por tener estudios universitarios debe ser sancionado con la mismo rigor que se sanciona un delincuente común. Aquí en CESPO están el excongresista Otto Bula, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, el exconcejal Orlando Parada, condenado a 13 años de prisión por el desfalco en el carrusel de la contratación en Bogotá, el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, en juicio por la aparente comisión de delitos relacionados con el mal manejo a los bienes incautados a la mafia. Y esta semana, por poco es trasladado a este lugar Andrés Jaramillo, recientemente capturado también por los contratos en la capital, pero finalmente se revirtió. La persona simplemente acepta algunos cargos y hace alguna reparación bastante marginal sobre el daño que hizo y ya por la ley se le da la posibilidad de acceder a su casa. Pero también hay escuelas de policía o del ejército que sirven de sitios de reclusión o inclusive mansiones, o clubes cárcel, como lo dijo el fiscal a través de este trino. Pésimo mensaje que clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para indiciados o condenados por corrupción. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Gracias por ver el video.